El programa Habitarte es un programa diseñado por el alcalde Enrique Peñalosa, es el programa más importante de la Secretaría Distrital del Hábitat, no solamente por el impacto que tiene, sino porque nos permite trabajar directamente con la comunidad. Este es un programa que busca transformar los espacios urbanos de los barrios más vulnerables de la ciudad, de los barrios más pobres de la ciudad, barrios de origen informal, que en su creación no contaron con todas las condiciones que tienen las urbanizaciones formales y que a través del arte, del color, permite que sean los mismos ciudadanos con la capacitación del distrito los que salgan a la calle a ponerle color al alma de sus barrios, porque son los niños, son los abuelitos, son las personas, los jóvenes, los que tienen la oportunidad de salir a transformar con color la apariencia de sus fachadas, pero generando lazos de convivencia, mejorando las relaciones entre la comunidad y con un tema muy importante, permitiéndonos generar confianza institucional en la respuesta que tienen las entidades distritales frente a las necesidades de la comunidad. Este es un programa muy exitoso en lo que va a la administración, hemos beneficiado más de 112 mil personas en 98 barrios de 14 localidades de la ciudad, hemos trabajado a lo largo y ancho de la ciudad, como lo digo, en las localidades que cuentan con barrios sometidos a lo que el plan de ordenamiento llama tratamiento de mejoramiento integral, es decir, solamente vamos a aquellos barrios de origen informal que deben ser objeto de políticas de mejoramiento integral de barrios, con este programa que es una estrategia complementaria a otras estrategias y a otras ofertas de diferentes entidades distritales, como el mejoramiento de vivienda, el que ya me mencioné, como la legalización de barrios que hacemos con la Secretaría Distrital de Planeación, y que en el caso de sectores donde estamos haciendo proyectos integrales, como en Usaquén, en el caso de Cerro Norte Santa Cecilia, o como en el caso del Transmicable en Ciudad Bolívar, nos permiten integrar no solamente la oferta en materia de infraestructura, sino también la oferta social. Entonces vamos con parques, con equipamientos culturales, equipamientos de educación, con pavimentación de vías, con la oferta de la Secretaría de Integración Social, de la Secretaría de Salud, con el IDEPAC, incluso con el Instituto de Protección Animal. En fin, en el caso de Usaquén, por ejemplo, tenemos 26 entidades trabajando para mejorar las condiciones de vida de los siete barrios que hacen parte de este sector, con una inversión que en su conjunto puede superar los 60 mil millones de pesos.